La misericordia, por los armonios de los hermanos, hermanos de los monacos, toda la pena que arranca para estar aquí, para la terra, a su familia también, claro. Pues yo te voy a decir una cosa, un solo para ello, tú seas vista de la calle, el metro no ve mucho para el ruido, porque te digo que me molesta. ¿Por qué te digo esto? Porque les voy a dar un truco. Si tú haces dos paradas, vas a la borra ya, porque luego la gente que te ha visto durante dos paradas, se va a bajar una leada que firmas, por ejemplo, en Favre Pus, se suelen bajar porque hay tren, en San Andrés también bien sagrada, por lo tanto, si haces de Gloria, Esclos y Navas, en Navas tienes que pasar, si te pasas uno más, toda la gente se iba a echar una moneda, se ha bajado su mano a gente, y ahí no pasó nada, ahí como si no hubieras hecho nada. Pues nada para ellos. La, la, la. La, la, la.